En Guatemala fue capturado en Estados Unidos señalado de delitos sexuales, es un guatemalteco quien fue capturado. Y es que agentes de la patrulla fronteriza del sector del areo de la estación de Freer detuvieron a un hombre con cargos relacionados a un delito sexual que había intentado cruzar ilegalmente la frontera sur con un grupo de personas cerca de Freer, Texas. Dentro de un grupo de 14 indocumentados se encontraba Elías Albayac, un ciudadano guatemalteco de 37 años que luego de la investigación correspondiente se estableció que había sido condenado por actos lascivos contra un niño menor de 14 años en Los Ángeles, California, hecho ocurrido el 13 de diciembre de 2006. Albayac fue condenado a 365 días de reclusión y 5 años de libertad condicional. Sin embargo, se estableció que le aparecía una orden de aprehensión inmediata emitida por el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles por delitos relacionados al orden sexual contra menores. El guatemalteco fue entregado a la oficina del sheriff del condado de Hueb para ser remitido ante un juzgado.